Bienvenidos camaradas, State of Decay 2 es un juego que salió hace casi 5 años en 2018 y hoy vengo a responder una duda simple ¿Vale la pena comprar este juego en 2023? Acabamos con esto Si has visto videos de State of Decay 2 ya sabes de que trata y a donde va Pero viste que el juego es de hace 5 años y... Dinos que ya cumplió 5 años para cuando veas este video quizás tengas la pregunta ¿Vale la pena comprar State of Decay 2 en 2023? La respuesta es sí Ese juego está cerca de cumplir 5 años a cuando se hizo este video Pero es un gran juego, de hecho comprarlo ahora es mejor que haberlo comprado en 2018 Y esto es porque año con año este juego ha recibido actualizaciones que lo han ido mejorando Al hacer este video el juego está en su actualización número 32 Así es, en menos de 5 años ha recibido 32 actualizaciones Añadiendo mapas, ropa, armas, modo de juego y demás Si viste videos de este juego y conseguiste comprarlo Pero por lo viejo te estás pensando si hacerlo o no Confía en mi cuando digo Y está en su mejor momento Este juego es mejor hoy Que como lo era hace unos 2 años Y está mucho mejor de lo que era cuando salió Al hacer este video la actualización 33 está en camino Y Under Labs, la empresa detrás del juego Ha dicho que aún tienen planeado darle apoyo Y no ha puesto una fecha de cierre para el juego Lo que sí es que el equipo del juego se ha encogido Porque están trabajando en la tercera entrega Pero como esta aún le falta bastante Es por esto que te aviso que la frecuencia de las actuaciones va a ser menor a lo que fue en 2020 y 2021 Y que la comunidad de jugadores de juego también está menos activa en comparación a estos 2 años Que fue cuando el juego tuvo su mayor crecimiento Y su mayor cantidad de juegos activos Si aún no te decides El juego está en Game Pass Por lo que podrías probarlo ahí antes de comprarlo En resumen A State of Decay 3 le falta tiempo para que esté listo Así que no vale la pena no comprar State of Decay 2 para esperar al 3 Pero por el desarrollo de State of Decay 3 Las actualizaciones de State of Decay 2 son menos frecuentes y de menor tamaño Sin embargo el juego tiene una comunidad activa y recibe soporte Solo que ambos manen bajada Aún falta bastante para que llegue a un punto en que se pueda decir que el juego está muerto Y debido a la alta calidad y frecuencia de las actualizaciones pasadas El juego está en su mejor momento gracias a esto El juego es uno de los que ha envejecido como vino Todo lo se ha hecho mejor con el tiempo No como otros juegos que tristemente envejecen como leche Y esto camaradas Buena suerte Bueno camaradas Espero que les haya gustado este video Si les gusta lo que hacemos Denos like Si tienes algún punto de vista distinto O algo que quieras agregar al video Déjanos un comentario Si no se quieren perder nuestros videos No olviden suscribirse Hacemos unos 4 o 5 por semana Y también aquí les dejamos dos videos Que les pueden interesar Cuérense bien